¿Qué es la solidaridad? Yo he hablado de la República que es Diego Tipping, hace algunas horas también mantuve una charla con él y me quedó una frase que por ahí es muy simple, pero que de alguna manera grafica la labor y la necesidad que tiene la Cruz Roja Argentina, entre otras cuestiones, de trabajar en una ley, en un proyecto de ley que regularice la actividad de esta organización internacional en el país. Él decía que la Cruz Roja no solamente es la tapa de un botiquín y que, bueno, hay mucho más allá incluso de estos trabajos que uno habitualmente conoce, insisto, cuando hay una situación de características catastróficas o realmente muy complicadas. Diego Tipping es, reitero, el presidente de la Cruz Roja está con nosotros. Hola Diego, Marcelo Muchi te saluda, un gusto y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, Diego, están trabajando puntualmente en varios frentes, pero nos gustaría avanzar sobre uno fundamental que tienen, al menos aquí en nuestro país, en el Congreso Nacional, que es un proyecto que regulariza la actividad de la Cruz Roja y que no es la primera vez que están necesitando precisamente que se apruebe y que se transforme en ley en el Congreso Nacional. Sí, tal cual. Bueno, como te contaba los otros días, la Cruz Roja es la organización humanitaria más grande y antigua del mundo, con presencia de 190 países, con más de 100 millones de voluntarios en todo el planeta, y es también la organización más grande y antigua del país, una familia de 150.000 personas aquí en la Argentina, y la Cruz Roja, para estar en cada uno de estos 190 países, solicita dos cuestiones. Primero, que el país adhiera los convenios de Ginebra sobre el derecho internacional humanitario, y segundo, que dicte una ley que proteja nuestro emblema, nuestra identificación, que es esa Cruz Roja, y segundo, que regule nuestro vínculo con el Estado, porque el rol fundamental de la Cruz Roja es ser auxiliar de los poderes públicos en materias humanitarias. Y la Cruz Roja, en la Argentina, fue el primero de todos los países en América en tener su ley, y hoy, lamentablemente, es el que tiene la ley más vieja, que es ni de este siglo, ni del siglo anterior, es del otro, es del año 1893, y bueno, creo que el mundo un poquito ha cambiado desde entonces hasta ahora. Tal cual. Y en el ámbito, porque la ley, por supuesto, va a regir para la República Argentina, ¿cuáles son esas modificaciones que ustedes necesitan que se concreten para que se ayorne un poco toda la actividad que están haciendo? Sí, primero, actualizar nuevamente la protección de nuestro emblema, como vos lo decías, muchas veces ve la Cruz Roja en un botiquín, en un botiquín que ni siquiera es de la Cruz Roja, muchas veces, porque se le pone esa Cruz para hacer una utilización comercial, o hacer uso también de buen nombre que tiene la institución. La verdad que hoy, si bien ninguna marca podría patentar ningún elemento comercial con nuestra Cruz Roja, lamentablemente es utilizado muchísimas veces, uno ve la Cruz Roja en transportes comerciales, privados, de temas de salud, lo ve asociado a tarjetas de asistencia al viajero, lo ve asociado a muchísimos productos farmacológicos, y esa Cruz Roja tiene un solo objetivo, que es indicar que la persona que la porta es miembro de la institución y protegerlo de ataques. No está pensada con un fin comercial, así que ese es un punto clave que hay que actualizar. Otro punto es reforzar la actividad voluntaria, entendiendo esto de que el voluntariado es una forma de sentir la vida y que al Estado le debe interesar potenciar esa actividad voluntaria, y sobre todo con cuestiones que son ajenas al derecho laboral, pero que tienen que ver con la protección frente al empleador. Ser voluntario es entender que no todo hay que pedirsele al Estado, sino que nosotros, cada uno de nosotros, como miembro de una sociedad, tenemos una responsabilidad primaria, y es una forma después que trasladamos a toda nuestra vida diaria. Eso el Estado debe ayudar a potenciarlo. Otro tema son los primeros auxilios y RCP. Hay muchísimas normas en la Argentina que te obligan a estudiar primeros auxilios o RCP, pero no hay ninguna que diga qué son los primeros auxilios y cuál es su alcance, y esto es clave para empezar a generar conductas proactivas. El no metete, cambiarlo por un metete, ayudar los primeros segundos, los primeros minutos son clave para poder ayudar a salvar vidas, y los primeros auxilios que son absolutamente sencillos de aprender, muchas veces no son aplicados por miedo a la mala praxis, por miedo a que no hay una legislación que ampare a aquel que presta ese auxilio, que es tan clave. Otro tema, que es no menor también, es el tema de que estamos pidiendo la exención impositiva al tema de la ayuda humanitaria. Hoy en Argentina, como en ningún otro lugar en el mundo, la ayuda humanitaria paga IVA, o sea que todos nuestros fondos rinden un 21% menos al momento de hacer todas las compras de los insumos en una emergencia. Bien. Y digamos, esto debería ser implementado en forma inmediata, se corren riesgos, no digo la operatividad general de Cruz Roja, porque ya sabemos la significancia que tiene, pero digo, hay una necesidad, hay una urgencia de que esto se apruebe cuanto antes, me imagino. Sí, absolutamente. Nuestra ley, como te decía, tiene 123 años en la Argentina, 10 veces intentamos actualizarla y 10 veces nos quedamos sin ley, así que entendemos que ya es momento que el Estado argentino deje de mirar para el costado. Nosotros no desconocemos que hay cuestiones importantes en el país, pero creo que algún huequito de 123 años se podría haber hecho nuestros legisladores para aprobar esto, que es legislar para ayudar justamente a los que realizamos y establecemos ayuda humanitaria de una forma neutral e imparcial, que es absolutamente necesario. Y nosotros, bueno, nos preparamos todo el tiempo y sostenemos nuestras actividades para que se nos vea poquitas veces en la televisión cuando hay momentos de extrema necesidad o de alguna gran emergencia, pero la Cruz Roja se prepara todo el año y cuando se van las cámaras la Cruz Roja también se queda al lado de la gente. Por eso es importante apoyar esto, que hoy se financia incluso solo con el aporte de privados, con cerca de 100.000 argentinos que todos los meses ayudan y confían en la forma en que trabaja y la transparencia le da a la Cruz Roja a los fondos para sostener nuestras actividades. Lamentablemente no tenemos ningún aporte estatal como sí sucede en todas partes del mundo. Diego, hay un trabajo que has realizado en el exterior hasta hace algún tiempito atrás, algunos días atrás, que es fundamental para la ayuda precisamente humanitaria, para aquellos que hace muchos años atrás nuestros propios antepasados también hicieron. Uno a veces se olvida de eso cuando habla de los refugiados y cuando habla de la gente que escapa al hambre, que escapa a la guerra, que escapa a la muerte y que busca un mejor horizonte. Digo, porque eso hicieron, por ejemplo, nuestros abuelos aquí en la Argentina y están trabajando en conjunto con otras organizaciones para la llegada de refugiados aquí al país. Nos gustaría que nos cuentes un poquito el trabajo que han hecho y cómo están elaborando, digamos, la posibilidad de que esto se desarrolle. Sí, sí, bueno, hace poquitos días atrás firmamos un convenio con la Dirección Nacional de Migraciones. Unos meses antes lo habíamos hecho con ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para trabajar en el tema de los migrantes. Vengo de ver todo ese proceso en España, estuve hace un tiempo viéndolo en Italia y ahora la semana que viene nos juntamos los 35 países de América para debatir toda la queja a los migrantes en nuestras Américas. Es un tema que es netamente humanitario, es un tema que no se puede mirar al costado por más que muchas veces no sea simpático, pero hay que entender, como bien lo decías vos, que la gente deja sus países de origen muchas veces sin saber si va a llegar vivo a otro y lo hace de manera absolutamente desprovisto de todo, con sus familias a cuestas, porque huyen de la muerte, huyen buscando vida y ahí hay cuestiones humanitarias que no podemos dejar de ver, por más que no la estemos pasando bien en Argentina, por más que en otros países tampoco, tenemos que tender nuestra mano solidaria y generar esa empatía que es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Para entender la situación. Es pensar qué haríamos nosotros en el lugar de esas personas si nuestras familias, si nuestros seres queridos, si nuestros vecinos estuviesen siendo bombardeados, asesinados, matados. Seguramente haríamos lo mismo que ellos y huiríamos buscando sobrevivir y proteger a los nuestros. Entonces hay que entender esa situación y hay que recibirlos como pasó con nuestras generaciones pasadas, ¿verdad? Con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestros bisabuelos. Diego, ¿cuántos refugiados podrían llegar a la Argentina? El plan que se está hablando del gobierno es de alrededor de 3.000 familias. Estamos aprovechando que tenemos justamente la reunión de nuestro Consejo de Gobierno a nivel mundial para poder juntarnos con nuestro par en Siria, que es la Medialuna Roja Árabe de Siria, y con la Federación Internacional para ver si podemos firmar algunos convenios también, algunos entendimientos para trabajar con los migrantes, no solo en su llegada aquí, sino también en su país de origen. Y respecto al tema del Congreso Nacional y el tratamiento del proyecto, ¿hay fechas? ¿Hay, digamos, alguna esperanza en algún día puntual donde se vuelva a tratar el tema? Mira, el martes pasado aprobó por unanimidad la comisión cabecera, que es la de Mutuales, Acción Cooperativa y ONG. Faltan tres comisiones más. Estamos trabajando muy fuerte para lograr que se realice una comisión conjunta y plenaria, sobre todo porque no quedan muchos días aquí al fin de la actividad parlamentaria de este año. Y si no llegamos a aprobarlo, nos quedaremos sin ley de nuevo y tendremos que esperar un año para poder volver a presentar el proyecto. Así que estamos convocando a los presidentes de las tres comisiones que faltan, que son la de justicia, la de presupuesto y la de salud. Y son justamente de los distintos partidos políticos, una de la Unión Cívica Radical, otra del Perón y la otra del Frente para la Victoria, para ver si podemos tener esta reunión, si podemos, los legisladores y diputados, aprobar rápidamente el proyecto para que pase a Senado. Está claro. Digo, un tema un poquito más descontracturado, ya en tu condición de Prosecretario General del Club Estudiantes de La Plata. Me cuesta un poco hacerte esta pregunta, pero qué bien que están, ¿eh? Qué partido te han sacado ayer, ¿eh? Sí, 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 tuve la oportunidad de ir ayer a San Lorenzo. La verdad que un partido interesante, muy bien jugó el equipo, muy sólido se lo vio. La verdad que contento. Van siete fechas, así que también hay que estar con los piezas de la tierra que recién empieza. El camino es muy largo, hay una copa Libertadores también en el medio, que es algo muy querido para todos nosotros. Pero bueno, es importante empezar bien y que el plantel esté sólido. No, y aparte, más allá de la chanza, uno es hinchas de gimnasia, siempre los oyentes lo saben y nos divertimos mucho hablando de esto. Pero digo, es bueno cuando se disputa de igual a igual, se gana de visitante, se tiene una performance, si no me equivoco, es una de las vallas menos vencidas de lo que va del torneo. Ahí hay un trabajo detrás, no es casual, digamos. Después el campeonato terminará como termine. Pero evidentemente se ve un trabajo y cuando hay un trabajo que se hace a conciencia, organizado, después en el tiempo esto perdura y tiene sus consecuencias positivas, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que trabajar en un club ordenado, como está hoy Estudiantes, que nos ha costado bastante poder ordenarlo en sus finanzas, en su forma de trabajar, en regularizar todos los protocolos. La verdad que el clima de trabajo es otro. También el tema de fútbol es, bueno, ya de décadas, cuando hablamos de la familia pincharata y de ir al club como nuestra casa, es cierto. Es cuestión de recorrer el country, de ver cómo trabajan los chicos de las inferiores, de todas las categorías, el cuerpo técnico de todas las categorías, la unión que hay de grupo, el sentir, de ver glorias pasadas que están todo el día caminando por el country. Eso es muy bueno porque transmite mística, experiencia, sentido de pertenencia y, bueno, eso muchas veces no se ve, pero generalmente si todo eso está alineado, se ven buenos resultados, que es lo que está pasando hoy, por más que esto recién empiece, ¿no? Totalmente. Vos sabés que, sin ánimo de meterme en esto que te voy a preguntar con mayor detalle, pero arrancamos el programa con un presidente como el de Temperley, aquí muy cerca donde estamos nosotros en la radio, preocupado por la amenaza de las barras. Digo, no es una situación que no escapa a ningún club, pero qué bueno cuando se habla de otras cuestiones y no de la cuestión más difícil que es la violencia y demás. Y además si se piensa en un club más allá del fútbol, y obviamente que el fútbol es la actividad en los clubes de primera división más importante, pero que además hay otras cuestiones. Voy a hablar del country, un lugar ejemplar con una preparación a nivel europeo para los jugadores que así concentran y demás que nada envidia a cualquier equipo de Europa, pero además hay un club muy sólido en distintas actividades que hace y que esto beneficia al socio, a la comunidad en general. ¿Cuántos hinchas de gimnasia me imagino que utilizarán las instalaciones también de estudiantes? Digo, más allá de la disputa deportiva, ¿no? Cuando es un club, cuando es la función social que tiene un club, lo más allá de lo futbolístico. Sí, absolutamente, y esa es la visión que hay siempre. Bueno, también en esta gestión con Sebastián se ha creado la Fundación de Estudiantes, que tengo el orgullo de acompañarlos desde la vicepresidencia, fundamentalmente para acompañar un montón de cuestiones sociales, y todos los deportistas, todos los jugadores de las juveniles, para poder jugar en estudiantes tienen que estudiar en nuestra escuela. Hemos abierto el turno tarde de manera gratuita para todos los jugadores, porque la idea es prepararla para la vida. Llegar, llegan uno, dos, tres, pero el resto queda en el camino y tienen que tener herramientas para sobrevivir luego, para poder defenderse en la vida. Es un poco la misión del club, poder acompañar a todos los sectores que están más vulnerables. Nuestra misión, el deporte, nos puede ofrecer muchísimo para cerrar muchas heridas o muchas desigualdades que en la vida diaria se notan. Lamentablemente, en otras, no se entiende todo lo que nos puede ofrecer y se generan estas situaciones de violencia, pero yo creo que ahí se aparecen otros intereses. Tal cual. Diego, gracias como siempre, un abrazo, y bueno, obviamente que acompañamos la iniciativa de Cruz Roja permanentemente y los micrófonos de Estación 820 dispuestos para cuando quieran difundir y necesiten dar a conocer actividades, porque de eso se trata, ¿no? De lo que hacen ustedes, obviamente en otro aspecto como es la ayuda humanitaria, desde aquí con la difusión haremos humildemente lo que podemos. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estos espacios y bueno, siempre un placer hablar contigo. Gracias, un abrazo. Diego Tipping es abogado, es presidente de la Cruz Roja Argentina, y además hablamos un poquito de la actualidad del conjunto puntero del fútbol argentino, como es estudiante de La Plata en su rol, de prosecretario general del club y además vicepresidente de la Fundación Estudiantes de La Plata.